... Sobre una inmensa llanura asienta sus pilares en la Argentina, una industria poderosa, la de las carnes. Nació de pequeños rebaños introducidos por los colonizadores que la fecunda soledad de las Pampas se encargaría de multiplicar de manera prodigiosa. La explotación racional surgió a partir de la segunda mitad del siglo XIX con motivo de tres hechos fundamentales. La construcción del primer alambrado, la introducción del primer toro Durkham y la inauguración del primer ferrocarril. A partir de entonces, y con mayor intensidad desde la conquista industrial del frío, los ganaderos se aplicaron a ajustar la mestización de sus rebaños adaptándolos al paladar o tipo reclamado por los mercados de absorción. Cuando la hacienda ha llegado a su completo desarrollo, se la embarca rumbo a los mercados de concentración de ganado en pie. Desde su arribo a las playas ferroviarias terminales, sucesivas revisaciones verifican el estado sanitario de las tropas. Primer término de un minucioso control veterinario que no abandonará a la res hasta haberla calificado como apta para el consumo. Y después a apartarla, procurando reunir los animales de parecidas características para simplificar mediante los loteos la labor del remate. Y nuevamente en marcha, esta vez camino de la balanza, para así verificar el peso del ganado rematado. Teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los más grandes productores del mundo y su pueblo el mayor consumidor, no es difícil comprender cuán voluminosas transacciones promueve a diario la ganadería en los mercados de concentración. En los remates de hacienda que se realizan a diario en los numerosos mercados distribuidos en todo el país, las transacciones, que suman millones de pesos, evidencian el interés de los ganaderos. Adjudicada la hacienda tras la subasta, se marca para que cada comprador pueda recibir su lote sin errores. Y otra vez a andar, retornando a los mismos corrales que las recibieran, desde donde se embarcarán camino a sus destinos infinitivos. Se cuentan por millares las cabezas de ganado que a diario vengan en establecimientos frigoríficos, que por sus condiciones de higiene y adelantos mecánicos, suman a la bondad natural de las carnes argentinas el mérito incuestionable de su reconocida calidad. El paso de la hacienda por el baño es previo al ascenso por la rampa que conduce a las playas de faenamiento. Para no perjudicar la calidad ni el sabor de las carnes, se toma buen cuidado de no sacrificar jamás ningún animal sin haberlo hecho descansar dos días, cuando menos, en los corrales o galpones habilitados al efecto. Después del faenamiento, se procede a un minucioso examen de los ganglios que efectúa la sección veterinaria, lo que permite dictaminar en primer lugar sobre el estado sanitario de las reces, enviándolas dudosas para un análisis más detenido al pabellón veterinario. Con la clasificación de la res de acuerdo a su calidad por la Junta Nacional de Carnes, se inicia la última etapa en el proceso de faenamiento propiamente dicho. Y ya está lista la res para ser destinada al consumo local, o previamente enfriada, chilled beef, o congelada, frozen beef, para su embarque a los diversos mercados externos. En idénticas condiciones de higiene son elaborados los residuos del animal sin desperdiciar ni desechar ninguno, obteniéndose con su posterior aplicación diversos empleos industriales, chicharrones, garras, huesos, ceniza de hueso, pezuñas, sangre seca, cebo y tripas saladas y secas. La lengua se cuenta entre los subproductos objeto de la preferente demanda exterior, a cuyas plazas llega bajo la forma de panes congelados. Convenientemente manufacturadas con objeto de disminuir volumen y ganar capacidad en las bodegas, nuestras carnes son deshuesadas, sin perder por ello su señalada calidad. Dentro del frigorífico son varios los departamentos que se dedican a la elaboración y envase de conservas de carne, entre las cuales el corned beef merece ser destacado por su popularidad, siendo todas ellas aptas para el tráfico internacional por las especiales características de seguridad en la conservación que ofrecen sus envases herméticos. El extracto de carne de altos valores vitamínicos y proteicos se obtiene a los seis días de elaboración a la temperatura constante de 60 grados, obteniéndose además por distintos procesos, margarina, caldo concentrado, gelatina, manteca de vaca, griserina y otros productos. Estacionadas en cámaras frigoríficas, las reces son divididas en cuartos y embolsadas en doble camisa, una de estaquineza y la otra de arpillera, para conservarlas en perfecto estado durante el viaje. Antes de su embarque se volverá a registrar el peso de cada unidad, que en contados instantes volverá a hallarse sometida a la misma temperatura de las cámaras frigoríficas que abandonar. El 35% de los embarques mundiales de carnes vacunas son de procedencia argentina. He aquí, sintetizada en una cifra, la incuestionable importancia de nuestro giro. Gran número de frigoríficos diseminados en el país para el aprovechamiento económico de los productos ganaderos avalan la importancia y potencialidad de nuestra industria tradicional, orgullosa de un origen que pregona y ampara el pabellón argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!